Chakererita pa' mi rancho querido, con todo el corazón A mi chaco sus fronteras, ese que me vio nacer En el corazón lo llevo, adentrito de mi ser Las costumbres de un chaquello, de alma siempre cantaré Abrazado a la distancia, pensando que volveré En el otro día montarás, todo va por aclarar Un jiguero enamorado, al tenerla en el hogar Yo no entiendo a que conozca, donde quema fuerte el sol En el pago, en la vertiente, tengo el rancho del campo Cuando canta la urupita en el viento en que ha plantado Tuve mis ojos, dale de verme a pelado Pensar que fuimos felices, solo recuerdos me quedan Siento el vacío, mi inconsencia me cierra Cada vez que vuelvo al rancho que levantamos los dos Busco la puerta por donde me has dicho adiós Por más que pase el tiempo tu ver eso no olvidaré Y en este rancho por siempre te esperaré El baile va a comenzar, patria y tierra será Menta, bomba y violín, que las penas se van Una moza del lugar, muy aireza al bailar Y con pocas de amor, la empecé a conquistar Yo le di mi parecer, una duda se armó No me dijo que sí, ni tampoco que no Y salimos a bailar, medio aris que empezó Despacito y el compás, voy ganando su amor Soy yo hermano, sos mi sangre, sos el eco de mi voz Y paraguas en tus barrancas, como el sauce tierno sos Cuando pasa tu crecida un remanso, solo sos Y el silencio de tus costas, medio el tono de canto Cuando lo pesca florece en tu lado cae Y con nariz que se hace, el color de tu alemán Se ha hecho su arisco como un monstruo que galopa sin parar Y el puerto la avanza, que te va buscando el mar Con nariz que se hace, el mar Su sujeta de la perra, montaba en un vallano Prendió a mi asidero Y se bravo se le ha ido, le calcóme la ansiedad Hay que tener un don para poder pillar El animal se va lejos buscando un horizonte Y aún se está sin rumbo, se esconde el túpido amor Y el matrero es señor, el hombre que nunca se pierde Cuando un rollo se lanza, el sobrelando se vuelve Se fue mi caballo Tu va...